Así que llenémonos de la presencia del Señor en esta noche Cada día, en cada momento queremos estar cerca del Señor Hanipaki Vasco, cerca del Señor, iglesia Acabas que cerca de Dios cada día Sé rica de Ti, Señor, quiero morar Vamos, iglesia Tu grande y tierno amor quiero gozar Y en mi pobre ser Rimpi amico As meduro strove Ey, que aquí ni que hayan aplausos cerca del Señor Sí, Señor Quiero estar ocupado contigo, papá Por eso quiero estar cerca de Ti cada día, Jesús Vamos, iglesia Cerca de Ti, Señor, quiero morar Tu grande y tierno amor quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro vi en comunión Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro vi en comunión Día feliz, creyendo en Ti, en que yo habitaré Cerca de 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 Ti, en que yo habitaré Himnos de gratitud, perviel te cantaré Y fiel a Ti, en que yo habitaré Y fiel a Ti, papá Siempre seré Ay, que la iglesia, chayotir Dios Alábelo, alábelo, alábelo Oh, 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 oh Chayotir Dios con todo el animal Pasos inciertos doy, el sol se da Mas si contigo estoy, no tengo añado Mi voz alabará tu dulce nombre ahí Y mi alma gozará cerca de Ti Mi voz alabará tu dulce nombre ahí Y mi alma gozará cerca de Ti Día feliz veré creyendo en Ti En que yo habitaré cerca de Ti Hymnos de gratitud, perviel te cantaré Y fiel a Ti, Jesús, siempre seré Hymnos de gratitud, perviel te cantaré Y fiel a Ti, Jesús, siempre seré Alábelo, alábelo, alábelo Olé la gloria Sí, Señor Amén. Amén. Ahí en tu mismo lugar levante su mano de la gloria de Dios. El día de ayer estuvimos clausurando tres días de actividad también en la iglesia IDEC allá de San Martín, Chile Verde. En donde se celebraron los 35 años del derramamiento del Espíritu Santo. Y miren, cuando terminó el culto los hermanos no dejaban de sentir la presencia de Dios. Se emborracharon totalmente. El Espíritu Santo. 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 Vamos, 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 vamos. Espíritu Santo. Vamos, vamos diciendo. Lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname con tu poder. Espíritu Santo. Una vez más. Espíritu Santo. Tú, sáname, 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 sáname con tu poder Vamos diciendo, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Ayúdame, ayúdame, eso es, eso es A ver, a ver, a ver, a ver yo hago una invitación Yo hago una invitación El que quiere ver la gloria de Dios El que quiere ver una sanidad Un milagro en esta noche, corre, corre, corre Venga conmigo, venga conmigo aquí en el altar El que quiere ver una bendición esta noche Cora, cora, ven, 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 ven Venga conmigo, venga conmigo Dios va a hacer grandes cosas en este momento Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo El Espíritu Santo conmigo a Chanín Con necesidad, con necesidad, con necesidad Oh, raba, soja, lava y soja Oh, raba, baba y soja Deja que te llene, deja que te toca Ven, 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 ven El Señor te quiere llenar El Señor quiere hacer algo contigo en esta noche Cada día más Ya vi, yo quiero más poder Eso es, eso es Y raba y soja, lava y soja Empieza a recibir, empieza a recibir fuerza Cada día más Reciba, reciba siervo, reciba varón Y yo quiero más poder Sierva de Dios, hay rama y soja Oh, raba, baba, 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 soja La baja, más En su nombre hay poder Eso es Esta es la gloria de Dios En tu nombre hay poder Eso es Más Sí, 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 sí El Evangelio es poder Dios Sí, 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 sí Empieza a recibir, empieza a recibir más Sierva de Dios Sierva de Dios, reciba la gloria de papá Viene, 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 viene Viene, 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 siervo, reciba, reciba Ah, ahí está varón, ahí está siervo, reciba, ahorra, bababa, 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 avanzo Pero aquí es felicidad El Evangelio es poder Dios El Evangelio es poder Dios Eso, 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 eso Sí, 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 sí Pero aquí es felicidad Ahí está varón, ahí está, ahí está, ahí está El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios Más, 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 más Sí, sí, poder de Dios, sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Llega, déga, déga, déga Sí, sí, poder de Dios, sí, sí, más Eso, 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 eso Sí, para que con el evangelio No seguiré a cantar, no chocamos Sí, poder de Dios Sí, poder de Dios Sí, poder de Dios ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Jesús, dígalo, dígalo, dígalo Eso, 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 eso Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Sí, dígalo, dígalo 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 Sí, dígalo Corruzúam, catuto ¡Reciba, sielba! Eso, eso, eso Más, más Corruzúam, catutu Corruzúam, catutu Corruzúam, catutu Viene, 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 viene Eso, 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 eso Esta es la gloria de Dios Esta es la gloria de Dios Esta es la gloria de papá Sielba de Dios, reciba, reciba Más, 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 más Más, más, más Ah, ah Sí, 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 sí Más, 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 más ¡Ay! ¡Rabababababababababababa! Sí, sí, sí Toca, 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 toca Ahora, 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 así va, así va Ahí está cero, ahí está cero ¿Más? ¡Más! 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 ¡Señor! ¡Señor! Sí, 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 sí ayúdame, 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 eso, 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 eso. Señor, Señor. Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder Chica marmana, chica marmana, chica marmana Sáname con tu poder Shama maya kimaha Hurra kamalabase Hurra kamalayase Espíritu Santo Más, más, más Lléname, lléname, lléname Asu, 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 más, más Espíritu Santo Chica más hermana, chica más hermana Sáname, 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 sáname Bien, 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 bien Lléname con tu poder 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 Hurra kamalabase Hurra kamalayase Así, así, así Así se alaba de luz 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 Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve el poder de Dios Viene, 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 viene más poder Viene, 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 viene más poder Y dale la libertad Libertad, libertad, libertad Aiesta, aiesta, aiesta Aiesta, aiesta Y rabaya la basó, hurricama la basa Y rabaya la basó, y rabaya la basa Y samanta la basa Aiesta, 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 aiesta Aiesta, aiesta, aiesta Y ahí llegó, y ahí llegó Y ahí llegó, y ahí llegó Y ahí llegó, y ahí llegó Y ahí llegó el poder de Dios 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 Juego de Dios en ese juego de rios ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Esiva! ¡Y dale la libertad ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Y en una правilla, a veces tienen más natural facing Europa! ¡Era en la vayan a mi te ende winaman! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Lleme, oh! ¡Lleme tus siervos, señor, ayúdo a tu siervo, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el poder radio! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el poder radio! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ciervos! Ciervos, encima, eso Se, se, se Se, se, se Se, se, se Se, se, se Se, que, que, que Y rababazó Y rababazó Y rababazó Y rababazó Oh, oh, oh Ah, ah, ah Viene, viene, viene Viene más poder Viene, viene, viene Viene más poder Viene, viene, viene Viene más poder Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Llénate, Ciervos Llénate Ah, ah, ah Sí, 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 sí Eso Así, así, así Así se alabaderos Así, así, así Así se alabaderos Así, 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 así se alaba de luz Sí, 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 sí El rababazo, ay, alabashá El rababazo, ay, alabashá Ay, alabashí, el rababazo Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Lleva que está llena! ¡Hay una bendición, sierva! ¡Hay una bendición! ¡Sí, sí, sí! ¡Te espero una bendición! ¡Te espero una bendición! ¡Ah, ah, ah! Sí, 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 sí ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien, bien, bien! Esta bendición está por llegar Está por llegar Ah, 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 ah Música Solo de raqueta llena Solo de raqueta llena Solo de raqueta llena Oh, reciba Oh, reciba la gloria de papá Música Reciba mi presencia Hija, hijo, dice papá Música Sí, 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 sí Y eso Recobre tu fuerza Recobre tu fuerza Recobre tu fuerza Oh tómalo, 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 tómalo Reciba, reciba nuevas fuerzas Reciba nuevas fuerzas Reciba nuevas fuerzas Ahora, 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 ahora Recoba tu fuerza hijo, hijo Dice papá No te quedes por vencida Por vencido Levántate, dice Dios Levántate, dice papá No dejes que el diablo te gana No dejes que el diablo te derrota No Declara victoria Declara victoria Declara victoria Iša ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!